¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? Si sabes tú mi amor, que solo quiero amarte, quererte y adorarte ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? Si sabes tú mi amor, que solo quiero amarte, quererte y adorarte ¿Por qué no me llamas? Si sabes tú mi amor, que solo quiero amarte